a los seniors, a compartir de ellos. La Irra Canmojini, no hemos vuelto a saber de ella, ¿no? Es la víctima de Adi que queda, de la época de Brahma Baba. Está muy incógnita. Ahí está con Adi Kumarka, Adi Prakashmani, y el primo de Adi Prakashmani. Olvidé el nombre de él. Ellos tres viajaron al Japón. Era así una vez donde las Gopis vivían y los Gopis con Brahma. Gastaron su día comiendo, jugando, estudiando el conocimiento divino. Con él, con Brahma. Fue un momento hermoso en el drama del mundo. Vieron ese tiempo a través de las historias que se narraron por nuestras almas ancestros afortunadas. Las historias de la yagya, o sea, de la institución. En ese tiempo, Kumarka, se estaría al menos de 75 años. Fue un incidente que pasó en el 52. Estaba reparando el camino con esas manos suaves. Solamente se aseguraba de que los hijos quienes vinieran no incurrieran en ningún problema y que ningún hijo se cayera o se lastimara. Él tenía tanta preocupación por los hijos. Él mismo recogía las piedras y reparaba el sendero. Se paró allí entendiendo qué hacer. Yo vine en el vehículo. Mi rostro, mi turbante, mis ropas estaban todas sucias. En aquellos días era diferente. No había reservas tampoco. Todo totalmente sucio. Y tuve el pensamiento de bañarme después de llegar allí y luego encontrarme. Entonces, cuando vivaba haciendo eso, ¿cómo lo iba a dejar? Sería inapropiado. Sería un error. Así que, ¿qué haría? Yo pensé que comenzaría a hacer el trabajo y el resto de las cosas más tarde. Pero Abba dijo, hijo, ven y toma un baño. Refréscate y nos encontraremos. Él me envió. Esa fue la primera orden que recibí de Abba y cómo podría apartarme de ella. Fue un gran dilema de obligación. Yo no obedecí su orden y me volví ofensivo. Si lo dejara Abba haciendo el trabajo, entonces me sentiría culpable. ¿Qué debería de hacer si yo no obedezco? Pero Abba me había pedido que pasara a través de la boca del loto. Inmediatamente decidí dejarlo como si fuera un beneficio para mí también. Pero yo me fui. Fue una gran grandeza de que yo fui del que fui testigo. Fue una gran grandeza de que yo fui testigo. Fue una gran grandeza de que yo fui testigo. Fue una gran grandeza de que yo fui testigo. Amén. Fue una gran gran grandeza de que yo fui testigo. Fue un momento del estado al ser ignorante del conocimiento de los deseos y de otros esta experiencia. Actitud altruista. Así como hay una gran lista de los diferentes tipos de sufrimiento, así también existen variedades de deseos por el fruto o por algún pensamiento sutil de una respuesta. En tal caso, ustedes son incapaces de tener una actitud altruista. Incluso mientras saben del esfuerzo de la recompensa, existe apego a él. Cuando ustedes prestan atención especial a alguien que les alaba, así también es como aceptar el fruto de una manera sutil. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Welcome to Avikdhi Parivar. Today is day 15. Experience the stage of being ignorant of the knowledge of desires. And give others this experience. Descansar la garganta un poquito. Today's topic, altruistic attitude. Now, I will listen to my Nididhi. Om Shanti, everyone. Om Shanti, cada uno. Están bien, felices? Yes. Sí. Baba nos está llevando a las profundidades. A considerar, a verificar lo que se ha formado en nosotros, lo que emerge de los sanskaras pasados. Recuerdo que una vez, una o dos dadis, algo así, nos llamaban y nos decían algunas cosas. Una de las dadis dijo, todos son diferentes, la capacidad de cada uno es diferente, la forma de hacer las cosas de cada uno es diferente. Pero si usted piensa que ellos pueden hacer tanto como usted y la forma en que usted lo hace, si tiene esa esperanza o expectativa, se va a decepcionar en su vida muchas veces. Esto fue lo que pensé, lo que el otro hizo, entonces serían como quejas, ¿no? Tenemos que ser ejemplos, tenemos que explicar la manera correcta y buena, pero no se decepcione nunca. Porque esa actitud sutil, perfeccionista, si queremos que todo sea perfecto, pero algunas veces no va a ser así, entonces debería tomar sufrimiento, me decepcionaría. Si tengo que ser profesor, si tengo que ser profesor, miro a Brahma Baba y al Padre Supremo, al Maestro Supremo Shiva. Cada mañana, cada día, Baba nos habla. Dulces, 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 dulces hijos. Sabiendo que algunos no son dulces, pero aún así no deja de decirlo. Por tantos años, hijos sean conscientes del alma, hijos sean conscientes del alma. Desde luego sé que nos tomará más de ochenta años para que los hijos lleguen a ese estado o para crear el rosario de ocho. Ellos les tomará todo ese tiempo. Baba lo sabía. Pero mire su amor, su paciencia y la confianza de que algún día nos volveremos así. Baba mantiene esa visión hacia todos, de perfección, de estado completo, de pureza completa. Cualquiera cosa que él diga, lo decía con mucho amor. Cualquier cosa que decía. Nunca tenía vibraciones sutiles de decepción, de rendirse por nosotros. No, para cada hijo. Baba tenía amor, respeto. He visto almas sin cualificaciones. Y Baba le dio cualificaciones, jóvenes, madres de pueblos, y no sabían nada. Hoy en día sostienen la yagia por años. No es cuestión de cosas externas. Es amor por Baba, por la yagia. No las cualificaciones principales. Lo que Baba dice es que no tengamos deseos, que no tengamos deseos, que seamos altruistas en la actitud, que no tengamos esperanzas ni expectativas, sino que seamos buenos ejemplos constantemente para inspirar a otros. Baba dice, así como hay una lista larga de sufrimiento que sutilmente emerge, así también hay muchos deseos por el fruto. Para algunos, los pensamientos sutiles dan como una decepción. Yo esperé que fuera así. Así es la respuesta. Y el Baba dice, así usted no va a poder tener actitud altruista. Incluso aunque sepa la recompensa, a veces hay apego a eso. Cuando usted presta atención especial a algo o a alguien que le alaba, eso también es como aceptar el fruto de una forma sutil. A veces no queremos escuchar la alabanza, sino cómo fue la alabanza. Como hoy fui a Harmony House a ofrecer el Vogue por los ancestros. Fue hermoso. Durante el Vogue, sentí buenas vibraciones de cada uno sentado con amor por Baba. Y brevemente compartí mi esfuerzo presente y que quiere Baba que hagamos. Y en pocos minutos meditamos juntos. Fue muy poderoso y amoroso. Y estaba muy feliz. Porque juntos podemos crear vibraciones. Cada uno recibe mucho. Cuando damos, también recibimos. Yo pude sentirlo. Y sentir los rostros de cada uno. Cuando vinieron a tomar todo y estaban tan felices. Nunca los había visto sonrientes y felices. Pero hoy sí. Una hermana vino y dijo, fue muy bueno. Yo no vi la alabanza, sino el resultado que fue bueno. Y dijo, porque yo también me sentí así. Si hay esa actitud de recibir, de ver la recompensa, de recibir el fruto. La otra es, ¿cómo se recibe a veces? ¿Se recibe adecuadamente? No por lo que dije, sino por la necesidad del alma. Porque tenemos que satisfacer las necesidades espirituales. Y una vez el alma experimente eso, las necesidades son satisfechas y definitivamente vibraciones de contentamiento habrá ahí. Y después queremos que cada uno se sienta feliz de estar juntos, unidos. Y después tuvimos un encuentro para el grupo de Estados Unidos. Todos los instrumentos. Y hablaban de la visita de la hermana Shivani. Que cualquier ayuda que se necesitó, como fuera, almas llegaron hasta con 500 tolis. Fue impactante, ¿no? Lo que alguien necesitaba, llamaban y se conectaban y me sorprendí. Y cuando ese tipo de amor, de compartir, sin conflicto, sin división, sin idea del yo y mío, sino la tarea, ¿verdad? Así definitivamente hubo mucho goce, mucha felicidad. Y esperamos así en el futuro, porque sabemos que va a ser mejor y mejor el futuro, ¿no? Haga su actitud ilimitada, generosa y libre de deseos. Om Shanti. Om Shanti, dear, dear, dear Mojini Didi. Om Shanti, Mojini Didi. From Canada, multiple jasmin today. It's different, it's the little one. But it's beautiful. Jasmin es múltiples, diferentes de aquí en Canadá, también muy olorosos. El amor por esa planta da flores hermosas, ¿no? Gracias. Cuando hablo al jasmin y le digo que voy a estar contigo, él florece más. Entonces, me pregunto si podemos continuar con la charla de ayer. Está alineada al tema de hoy, ser altruista. Y me pregunto si puede ayudarnos a entender cuál es la mentalidad correcta para el servicio, cuando servimos y cómo mantenemos ese estado libre de deseos. Entiendo que esperar, expectativa, lo que crean, una estatua frente a mi centro. No, sin deseos. Yo espero que cuando se hace un servicio, sea exitoso. Ese es un deseo que la gente se sienta feliz viniendo al programa. Son sutiles esos deseos que no deben haber. ¿Cuál es la actitud correcta? Tener buenos deseos. Y Baba dice, el éxito es su derecho de nacimiento. Pensar en el éxito no es un deseo. Baba dice, que te recuerdes que el éxito es tu derecho de nacimiento. Yo pienso que, siento que, tener esperanza, todo es normal. Todo es normal, pero ¿qué pasa? Es que he estado pensando mucho en enfocarse en su progreso espiritual, en su estado. Y vea de dónde viene el pensamiento de desperdicio. Cuando usted tiene apego, habrá sufrimiento, decepción, porque lo que desea no se cumple. Una vez Daddy, ambas estuvieron aquí en el 96, yo no sé si usted se acuerda. En un año de la paz, la llevamos a Washington y organizamos un programa. Y invitamos a un conferencista de afuera. Una sola persona vino al programa. El sol naciente dorado, algo así se llamaba el programa. Hicimos un círculo y charlamos en vez de conferencia. Solo una persona vino. Éramos como seis o siete de nosotros. Nos hicimos un círculo. No quisimos considerar eso, que no había audiencia, ¿no? Inmediatamente, si no hay apego, así sea la tarea, el deber, se hace. Hicimos todo. No hay deseo. Son métodos que usamos para que venga más gente. Siempre pienso, eso era lo que Baba quería que hiciéramos para el servicio. En eso, sutilmente, a veces llega mi idea, mis talentos, todas esas ideas se emergen y esos son deseos. Cuando hay éxitos, cuando hay éxitos, el programa de hoy fue exitoso, todos contribuyeron. Pero a veces quiero escuchar, porque Mohini Ben estaba allí. Eso es un deseo. Porque cada uno participó, contribuyó de una manera pequeña, grande. Entonces, el alabanza es para cada uno, porque tiene que ser para una sola persona. Muy sutilmente, hay que ser ilimitados, generosos, apreciar a cada uno lo que el alma necesite. Cuando no se cumple, a veces hay interés personal, mis deseos se interponen. Lo que Baba dice, hay que hacerlo. No es que yo quiera hacerlo. Baba quiere y tengo que ser instrumento para hacerlo. Sea natural al hacerlo. Pero sin apego todo el tiempo. Porque a veces el apego hace que las cosas no pasen y nos decepcionamos. Y se supone que no deberíamos decepcionarnos, sino siempre pensar que sigue, que sigue. Hagamos más. Es una línea muy sutil entre el deseo puro y buenos deseos. Si vemos a alguien que amamos mucho, hermano o hermana, ellos están sufriendo porque después de muchos años del conocimiento, no se la llevan bien con otra gente y les afecta y no están felices y crean confusión. ¿Se puede ayudarnos qué tipo de pensamientos crear para tener buenos deseos por almas, sabiendo que no es un deseo? Yo tengo el deseo que no se comporten así porque no luce bien para el servicio en Canadá o lo que sea. Eso puede ser un deseo. ¿Cómo permanecer con sentimientos puros, buenos deseos frente al alma que está sufriendo por su personalidad o esos rasgos? ¿Qué buenos deseos podemos crear? Lo primero es que trate de enfocarse en sí mismo. Eso es muy importante. Y cuando trate de ayudar a otros, lo que pasa a veces es que mientras ayudamos, nos enfocamos en los sánscaras de ellos. Tenemos que estar más allá de eso, por encima de eso. Y entre más estemos así, vamos a funcionar de una manera natural, sin ver las fallas, sin ver los sánscaras. ¿Por qué yo debería hacer eso? Yo no quería, pero si tengo que, miren la especialidad de cada uno. No se enfoque en una sola persona. Siempre debemos pensar en otros, porque entre más piense en mí y cómo compartir con otros. Eso puede ayudar, sí, pero buenos deseos. Tenga la visión hacia cada uno de que esa alma está en su viaje y va a llegar a su estado y tiene estas dificultades. ¿Cómo ayudar a esa alma? Tenemos que ser más positivos, creo. Para que toque profundamente a las almas y se pueda dar un cambio. Porque tratamos de resolver asuntos que piensas tú, que piensa el otro. Hay algunas cosas que tenemos que seguir. Yo he estado sugeriendo, incluso en el encuentro de hoy, sentados juntos, discutiendo, permitiendo que cada uno se exprese. Si eso no pasa, empieza a acumularse. Uno nos hemos encontrado durante todo el año. Si esta alma no lo hace, no lo hace usted, debería hacerlo. A veces se espera que el coordinador principal lo haga todo. Muchas veces digo, está bien, pero alguien más puede hacerlo. tome la iniciativa de lo que se requiere en vez de decir, esto se requiere y no pasa. ¿Por qué no lo enfocamos desde otro aspecto? Evite escuchar. Algunos tienen, pues sí tienen derecho a decir lo que quieran de otros, pero si somos muy positivos y cooperadores y tengo sentimientos puros y elevados, vamos a encontrar la manera nueva de hacerlo para que algo sea efectivo. hagámoslo de una forma diferente porque a veces respondemos a las situaciones, pero ¿por qué no creamos escenas nuevas? Más bien. Estoy escuchando con cuidado porque puede haber otras maneras y hemos usado lo mismo por muchos años y no funciona. de pronto necesitamos otro método y preguntarle a la gente ¿qué sugieres? Muchos vienen y me dicen ¿y tú qué propones? ¿Cómo lo ves? ¿Puedes hacer algo al respecto? A veces uno piensa Eric es el coordinador y debe tomar la iniciativa. No, pero si alguien también puede. No necesitamos estancarnos con cosas así que pasan. Por mucho tiempo esto ha sucedido. Al menos para mí, entonces tener pensamientos puros, sentimientos puros. yo siento que no deberíamos estancarnos. Eso es importante porque el cambio no pasa. Queremos el cambio. ¿De dónde vendrá ese cambio? Alguien tiene que tomar la iniciativa y decir, bueno, tratemos. Achadi Divini dijo algo nuevo que inició en ORC es hay una región que llaman zonas en la India y tenemos almas que no permiten la armonía y se quejan. Ella dijo, el grupo entero viene a ORC y al final terminaron bailando, cantando y alguien preguntó es un proceso largo. Tiene que ser una educación positiva. de pronto debates, conversaciones, talleres, que sea creativo para que esa sanskara profunda o actitud de esperar algo siempre de otros. Compartí con las hermanas que la felicidad y sufrimiento no debería depender de las almas sino con Baba y conmigo mismo. Si el alma es feliz, yo soy feliz. Si no es feliz, yo tampoco. No, yo tengo que ser feliz y ayudar a los otros a ser felices. Yo no soy muy precisa y clara. No, usted sí lo es. Estoy escuchando cada palabra y es asombroso porque yo sé que esto es muy clara y lo que dice lo entiendo. Hay otras dos preguntitas a lo largo de la línea de lo que usted compartió. Me gustaría que usted dé un ejemplo de buenos deseos. ¿Qué buenos deseos que tienes para una alma que usted ve, por ejemplo, que una y otra vez más no crea armonía y tiene negatividad señalando a otros? Quiero que me dé un ejemplo. ¿Cómo suenan esos buenos deseos en la mente? y retomando lo que dijo, digamos, que tiene dos kumaris frente a ustedes y siempre pelean y vienen a usted a dar quejas una de la otra y la otra de la otra. de pronto no ha pasado pero si pasa si pasara yo voy más allá me miro no trato de arreglar nada eso no es un riesgo que la situación continúe cuando digo ir más allá eso significa que no me afecte porque si me pasa sutilmente si sutilmente pienso ¿y qué va a pasar? ¿mi poder disminuye? No quiero decir que no seamos activos sino proactivos pero que no nos afecte es como ser creativo hay que permitirles compartir pero de una manera espiritual algunas veces siento que una conversación espiritual es muy importante pero si no se pueden sentar para esto las relaciones no son espirituales son como en una organización y solo hablamos a nivel organizacional y no espiritual si todos los instrumentos dicen que no se pueden encontrar pues comparte el esfuerzo espiritual lo que está pensando ese tipo de compartir nos lleva más allá que puede ayudar para que la relación espiritual crezca lo primero es entender que cada uno se entienda y después entender que cada uno es especial y así va a crecer el amor que sea más espiritual que sea más espiritual ya no pasa mucho eso ¿no? entre nosotros ¿cuánto nos sentamos a compartir conocimiento? la relación de la dadi Didi y Daddy Yankee compartían lo que Baba decía cuál es lo más profundo lo que entendían había una conversación más de ese tipo con Daddy Prakashman y solía viajar al inicio y en el tren por 15 minutos nos sentamos en conciencia de alma y damos Drishti hay que crear una atadura espiritual más todos somos diferentes pero esa atadura espiritual nos ayuda a encontrar las diferencias las cualidades y las especialidades y el fluir del amor surge eso es lo que tratamos de hacer en Estados Unidos con todos los instrumentos todos algunos piensan mi centro mi área la mayoría no lo tienen ahora que Shivani está viajando yo no sé cómo pasó pero en un centro en Oklahoma Michigan está como 1500 toles porque es un sitio pequeño y la clase de ayuda que comenzaron a dar me asombraron y así conocí las necesidades tenemos que crecer ser más abiertos más ilimitados porque por pequeñeces eso pasa por falta de espiritualidad nos pasamos del tiempo pero si quiere compartirnos el pensamiento el pensamiento que le llegue cuando ve dos almas que no están en armonía por mucho tiempo y continúa y continúa por muchos años trae muchas cosas y dice bueno tengamos sentimientos de buenos deseos que pueda cambiar la naturaleza ahí Baba dijo deberían ser tal los sentimientos que la naturaleza de otros cambien qué tipo de pensamientos hay que crear en la mente para que sean buenos deseos para esas almas tengamos la visión de su estado de perfección de espiritualidad tener esa visión hacia ellos como usted les ve y a partir de allí los sentimientos que emergen en nosotros serán poderosos Daddy Yankee solía decir que nos enfoquemos en diferentes direcciones no nos encasillemos en eso si alguien no se la llevaba bien con otro entonces si eso pasa ve y abre otro centro le decía si Baba tendrá otra casa más Baba no crea conflictos por eso qué tanto voy a hacer bajo esa situación bajo la debilidad de otros yo estaba pensando quiero ver 99% correcto o 2% de lo incorrecto a veces nos enfocamos en esa imperfección y perdemos de beber lo placentero del 99% esas eran las enseñanzas de Daddy Prakash Magni y Daddy Yankee que ellas compartían cuando miren todo decían en una persona o situación el 99% está bien si hay uno o dos sancaras del alma cómo vamos a ayudarle y es a través de la espiritualidad del recuerdo de Baba gracias 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 me gustaría tener millones de jazmines para mí fue extremadamente útil me ahorró una larga llamada me gustó lo que dijo el equilibrio me enseñó muchas gracias millones de jazmines para ti gracias Eric no hay problema she would like to conduct meditación with everyone so please be with us she would like to do the drill with Mula Vekti Pariva ella quiere hacer una meditación con nosotros el horario de mañana es igual vamos a hacer el ejercicio con Didi es el poder del conocimiento y yoga que nos ayudará a llegar a ese estado de perfección ya sea rumiar el conocimiento hablar del conocimiento o a través del karma de yoga o meditación todo eso tiene poder y cada uno de nosotros no importa lo que pase en mi vida o a mi alrededor la meta es la misma y es que tengo que ser completo enfocándome en otros no me hará completo tengo que hacerme completo y esparcir las vibraciones de amor de cuidado de cooperación que cada uno tenga el sentido de pertenencia Baba nos ha estado preguntando nos ha pedido que emerjamos el estado de ser completos llenos y recordemos que los sancaras de Baba son míos también eso es mi herencia así que emerjo mi ser eterno para hacerme completo I am knowledgeable soy conocedor lleno de conocimiento I am pure soy puro soy puro I am peaceful soy pacífico I am joyful soy alegre I am loveful soy amoroso I am blissful soy bienaventurado I am peaceful soy pacífico cada hora en el control del tráfico, practiquemos esto. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Experience the stage of being ignorant, of the knowledge of desires, and give others this experience. Altruistic attitude. Just as there is a long list of the different types of sorrow, so too there are various desires for fruit, or for some, subtle thoughts for a response. In which case, you are unable to have an altruistic attitude. Even while knowing the reward of effort, there is attachment to it. When you pay special attention to someone who praises you, that too is like accepting fruit in a subtle way. Iska matram avidhyagiy. Siddhika anubhau karo, aur karau Nishkaam vritti Jaysay abar dukhun ki list raha Vaisi fal ki icchayin Vaj jo uska response lenega Sukshma sankalpa rahata hai Vahe bhi bhin 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 bhrakar ka ho ta hai Nishkaam vritti nahi rahati Purushart prarabd ki knowledge hoate huye bhi Usmei attachment ready hai Koyi mahimah karthi hai Aur uski taraf aapka vishish dhyan jata hai To yaabhi sukshma fal ko sviqaar karna hai Om Shanti Om Shanti Om Shanti Om Shanti